Soy guerrera De los últimos tiempos Amenaza Contra mi enemigo Mis armas no son de este mundo Son poderosas en Dios Con ellas derribaré Toda fortaleza Lanzó flechas Destruyendo Lanzó flechas Arrancando Lanzó flechas Dispersando Gobernadores Y principados Lanzó flechas Destruyendo Lanzó flechas Arrancando Lanzó flechas Dispersando Gobernadores Y principados Soy guerrera Entrenada en batalla Un martillo Cuando estoy en la guerra Perseguiré a mi enemigo Perseguiré a mi enemigo Y los alcanzaré Y los pondré Y los pondré Debajo De mis pies Lanzó flechas Destruyendo Lanzó flechas Arrancando Lanzó flechas Dispersando Gobernadores Y principados Lanzó flechas Destruyendo Lanzó flechas Arrancando Lanzó flechas Dispersando Gobernadores Y principados Y principados Y principados Lanzó flechas Cuando mi enemigo Como blanco Destruyendo Lanzó flechas Como rayos Lanzó flechas Lanzó flechas Destruyendo Arrancando Lanzó flechas Dispersando Lanzó flechas Mi enemigo Como blanco Destruyendo Lanzó flechas Como rayos Lanzó flechas Lanzó flechas Destruyendo Arrancando Lanzó flechas Dispersando Lanzó flechas Destruyendo Lanzó flechas Arrancando Lanzó flechas Dispersando Gobernadores Y principados Lanzó flechas Lanzó flechas Destruyendo Lanzó flechas Lanzó flechas Arrancando Lanzó flechas Lanzó flechas Dispersando Gobernadores Y principados Soy guerrera De los últimos tiempos Lanzó flechas Lanzó flechas Lanzó flechas Lanzó flechas